Vemos que están rodeados, repletos de ropa. Esto tiene que ver mucho con la demanda que han venido teniendo a lo largo de todos estos días y estos meses con relación a lo que se viene dando a nivel local y a nivel nacional. Buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por venir también a colaborar con nosotros. Nosotros sí, pedimos a nuestra localidad, necesitábamos ropa para toda esta situación que estamos viviendo y bueno, realmente el pueblo ha colaborado terriblemente bien, así que ahora estamos organizando para este jueves 9 de julio regalar ropa, ropa de abrigo. Así que estamos invitando a todas las familias que necesiten ropa de abrigo, que se acerquen, vamos a estar respetando, por supuesto, todas las medidas de seguridad, vamos a tener alcohol en gel, respetar la distancia, pero bueno, así que a todo aquel que necesite lo esperamos a partir de las 14.30 hasta las 17 horas acá en nuestra sede. Bueno, pero además vienen trabajando a pedido de distintas instituciones, ustedes vienen colaborando con instituciones, con gente, no solamente con ropa, sino también con alimentos. Hola, Fernando. Sí, estamos colaborando con el club deportivo que cada 15 días se le entregan bolsas con alimentos y aparte con artículos de limpieza. ¿Ropa de abrigo también les han entregado, no? También les hemos entregado ropa de abrigo y en el día de hoy, aparte, les entregamos una tazada a cada familia. Bueno, una tarea que, sobre todo en esta época, no digo, ¿cómo ha sido la demanda? Ustedes que han organizado, por ahí en otras oportunidades, colecta, han brindado colaboración a la gente, hay mucha demanda, a pesar de que hay varios sectores que están acompañando, ¿qué es lo que ustedes observan? Bueno, hay bastante demanda de, más que nada, de alimentos y de frazadas y de ropa de abrigo. Pero hemos recibido mucho y hemos recibido muchas donaciones, tanto de ropa como de alimentos. Si bien el fin de semana estuvieron colaborando los más chicos, los leos, digo, como pareciera ser que no se termina nunca esto, ¿no? Un círculo que sigue dándose. Cada vez está más complicado. Y ahora, bueno, esto va a ser para toda la gente que lo necesite, gente que por ahí puede... Bueno, sabemos que por ahí hay sectores que siempre estaban brindando, recibiendo un poco de ayuda, pero es como que ese círculo se agrandó ahora, ¿no? Sí, se agrandó y bueno, sí, hay pedidos, hay pedidos. Y lo que más pedido hay es de ropa de chicos, de abrigo, y bueno, como decía Ana, desfrazadas. También así, bueno, tenemos las familias que nos escriben por alimento, y donde si nosotros podemos, hacemos una cajita y nos acercamos para colaborar también con las familias que nos piden alimento. ¿Ropa vemos de chicos, de grandes, pero qué es lo que por ahí le estaría faltando como para poder dar respuesta a lo que la gente le viene pidiendo? Lo que estamos necesitando más es ropa de chicos, más o menos, de los dos años a los doce. Eso es lo que más no tenemos casi. Eso, y frazadas y eso también. También, frazadas también, y hicimos una campaña que era la de tejer los cuadraditos, donde a medida que nos van entregando, vamos haciendo, pero es mucha la demanda de frazadas. Así es, bueno, aquellas personas que quieran colaborar, acercarlo a cada institución. Acercarlo a la institución o que se contacten con cualquiera de los leones, nos alcanzan y nosotros después las armamos. ¿En qué horario está abierta la institución? Está abierta todos los días, de 15 a 17.30 horas, ya ahora toda la semana.